Esta canción Dedicado para el amor Para el amor que se fue lejos, muy lejos El dicho dice Lejos de mis ojos Pero cerca, cerca de mi corazón Así vivirás por siempre y para siempre Amada mía Luna, compañera de la estrella Luna, testigo de mil amores Alumbra pues mi camino Quiero viajar hacia Ursa A buscar a mi amorcito Que se fue y no regresa Que se fue y no regresa Luna, compañera de la estrella Luna, testigo de mil amores Alumbra pues mi camino Quiero que no viajar hacia Ursa A buscar a mi amorcito Que se fue y no regresa Que se fue y no regresa Con mucho amor Con mucho amor Para mis hermanos Pascual, que se fue y no regresa Sigamos adelante Sigamos adelante Yo sé que un día él volverá Yo sé que un día él volverá Preguntando por mi nombre y el amor que le ofrecí Lloraré Lloraré amargamente porque ella no me hallará Porque no me encontrará Johnny y Lorita Johnny y Lorita Una cervecita Una cervecita Brindo de tristeza No más recordarla Charo y Oliva Otra cervecita Brindo de tristeza No más recordarla Allá vamos Susana A Nueva York Los Ángeles, California Y con cariño Para las amigas inseparables de Alichita Oliva Narvasta La sangre Santa Cruz Bernardina Núñez Que es Arquipa en el Cusco Vamos Rafa Rafael Mi amigo, mi colega Guayquicha Pronto llegamos a la ciudad imperial contigo Susana Y esa zapateadita Con ganas, con ganas Los príncipes del amor Edgar, Roberto y Erson Jaime ¡Gracias! 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 ¡Gracias!